Comerciantes del mercado Benito Juárez se encuentran molestos y desconcertados ante la información de que permanecerá cerrado el mercado los días martes 16 y sábado 20 de febrero, representando para ellos afectaciones en su economía al crear confusión en sus clientes al estar cambiando constantemente los días que funcionará el mercado Benito Juárez. Gabriel Flores, comerciante del mercado Benito Juárez, comentó la molestia que se tiene al no saber los motivos del por qué cerrará el mercado los días martes y sábados, señalando que a un año de pandemia no se ha tenido ningún apoyo al comercio, además de la molestia que genera que otros sectores sigan laborando mientras otros respetan las normas y medidas sanitarias y apoyan en todo lo que se les piden para continuar trabajando. Y pues nos estamos llevando la información, la noticia de que nos informan que el día martes y el día sábado de la semana próxima va a permanecer cerrado el mercado Benito Juárez, pero no sabemos la razón y la circunstancia real de por qué se nos está pidiendo que se nos cierre el mercado Benito Juárez. Lo único que nosotros pues pedimos es un apoyo de parte del ayuntamiento para que nos den una razón, un motivo ya que hasta la fecha vamos para un año de pandemia y desafortunadamente acá en el mercado Benito Juárez no ha habido un apoyo real hacia el comercio. Tenemos más de un mes que no se puede sentar la gente. Entendemos que el incremento de esta pandemia se ha dado, pero también queremos saber por qué en ciertos lugares y en ciertos aspectos pues se les sigue dejando laborar de una manera normal, tranquila y nosotros a pesar de que hemos hecho una inversión en cuanto a que se nos pidieron mamparas, se nos pidieron ciertos productos y se nos ha pedido que seamos más cuidadosos con el proceso de los alimentos, pues se nos ha restringido de una manera muy fuerte y pues ahorita la gente también se descontrola ya que nosotros estamos acostumbrados a cerrar el día miércoles para hacer una limpieza que se lleva a cabo dentro del mercado y ahora nos informan que nos van a cerrar el día martes y sábado y pues de alguna manera nos estamos llevando esa noticia y nos va a afectar de gran manera porque la gente ya sabe que el día miércoles se cierra y ahorita nos dicen que se va a cerrar martes y sábado y son días que pues para nosotros pues son un poco buenos económicamente hablando. Gabriel informó que hasta el momento no ha recibido ningún comunicado oficial por parte de las autoridades, señalando que el cerrar los días martes y sábados representa grandes afectaciones en su economía al tener productos que son perecederos, además del desempleo que genera al no tener ingresos económicos. Bueno, primero que nada no se nos ha dado una circular tal cual, solamente se nos informó a través de los compañeros que ellos son los que se han llevado a la tarea de avisarnos que el día martes y sábado se va a cerrar y económicamente hablando en cuanto a comida y todo lo que es alimentos de primera necesidad, pues se hace una inversión y no se puede tener el alimento o los alimentos tanto tiempo guardados porque se echan a perder, entonces es una pérdida económica para nosotros y entonces estar jugando que un día sí se abre, otro día no se abre, pues nos afecta de gran manera económicamente, muchos de nosotros contábamos con empleados a los cuales tuvimos que despedir debido a que ya no hay ingresos económicos. Por último, Gabriel niega el rumor de que en el mercado Benito Juárez hay comerciantes contagiados del COVID-19, ya que hasta el momento han cumplido con todas las pruebas para poder trabajar, además de llevar a cabo todas las medidas sanitarias dentro del mercado, por lo que este cierre afectará al área de carnes ante el inicio de la cuaresma. No, sé que es un rumor, desafortunadamente los rumores muchas veces sin tener algo cierto lo esparcen, no hay ningún contagiado hasta ahorita, estamos presentes todos nosotros, en su momento si se nos han pedido que llevemos a cabo ciertas pruebas, las hemos hecho, hemos llevado las medidas, no hay ahorita las personas que se llegaron a encontrar contagiadas, se retiraron por completo, pero no hay una cantidad enorme de contagiados como muchos han rumorado y hasta la fecha, hasta ahorita, todas las personas y los compañeros, nosotros los vemos día con día, no se han infectado. Ahorita le estaría afectando por esto de la cuaresma. Exactamente, ahorita por lo de la cuaresma, le vuelvo a insistir, hacemos una inversión para conseguir los productos y pues la inversión ya la tenemos hecha y ahorita nos dicen que no se va a abrir, entonces pues nosotros tenemos que buscar de qué manera sacar nuestros productos. Informo para Contexto Noticias, Benjamín Fernández. Gracias. 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 Gracias.